En esta vida no se pudo despertarte en las mañanas con besos en tu cara recorrer contigo el mundo En esta vida no con tiempo tal vez fuera la suerte de cruzarme en tu camino en un mal momento Pero no llores y por favor quita esa carita Si en esta no se pudo en la otra vida Y regala la mamisita En esta no se pudo corazón Aunque hicimos lo posible Aunque era insistible No logramos la misión No logramos el corazón De tomarte la mano De escucharte lo que amo De que no hubiera relación No logramos la misión No logramos la misión Y me digas de que quiero En esta vida no se pudo despertarte en las mañanas Como besos en tu cara recorrer contigo el mundo En esta no se pudo despertarte en las mañanas En esta vida no hubo tiempo màñanas En esta no se pudo ser casita En esta no se pudo ser casita En esta no se pudo ser casita Gracias por ver el video.